El choque fue real, atravesó una gran verdad y la dejó pasar, esperando La voy a jugar, me da hasta que te pierdas Quedará en tus manos evitando la luz del sol Se está apagando, su invierno sin techo Será la única visión Que nos quedará esquivando Pasados con la extraña sensación El desastre más de estos de este mundo No paran a hacer nada por volver a nacer Forma de escapar Ejercitos en la ciudad Esa será tu voz entre los golpes ¿Por qué estamos rodeados? No lo quieres ver Porque estamos rodeados No lo quieres ver Porque estamos rodeados Y nadie nos querrá salvar Acabarán con las ilusiones Acabarán con esta verdad No dejarán un pequeño espacio Para escapar de este horror Acabarán con las ilusiones Acabarán con este dolor No dejarán con las ilusiones No dejarán un pequeño espacio No dejarán un pequeño espacio ¡Gracias!